Los retos a los que nos enfrentamos en estos últimos años principalmente son los relacionados con la industria 4.0. Los clientes demandan soluciones cada vez más complejas en las que las máquinas estén totalmente integradas con los sistemas de producción, las propias máquinas estén automatizadas, integradas con sistemas robóticos, con cambio automático de cabezales, cambio automático de herramientas... Toda la máquina debe estar digitalizada y totalmente integrada con el resto del sistema productivo de las plantas. En Nicolás Correa, en esta feria, presentamos como novedad el nuevo sistema mandrinado. En nuestro stand se puede ver la barra de mandrinar BM180 que cuenta con una tecnología patentada a nivel mundial. Esta solución lo que permite es fresar y mandrinar en una misma máquina aportando gran flexibilidad al cliente y permitiendo integrar todos los procesos de mecanizado en una sola unidad, con lo cual se ahorran costes, tiempo y permite realizar todas las operaciones en una sola unidad. Además, también presentamos la Fenix de nuevo diseño, que es una máquina que aporta mayor flexibilidad con opciones de multitasking y se presenta durante la feria. Tecnalia es uno de nuestros partners estratégicos. Llevamos muchos años trabajando con ellos. Creemos que es una empresa que aporta valor por su gran capacidad de investigación y sus diferentes departamentos que nos permiten trabajar en todas las áreas que necesitemos. Llevamos muchos años trabajando con ellos.